Bueno, finalmente conocí en persona a Esteban Bilbao, que es agrónomo, junto con su hermano tiene una empresa que se llama Viento Sur y son especialistas en, bueno, en aplicaciones, ¿cómo le decís? ¿Inteligente? ¿Cómo tiene un nombre? Inteligente es dirigida, selectiva, precisa, hay distintos términos que se suelen usar. Ustedes trabajan en Necochea y son la influencia. Exacto, tenemos la base en Necochea y trabajamos, el grueso de nuestro trabajo está a 100 kilómetros alrededor de Necochea, pero bueno, siempre salimos a reuniones como estas un poquito más lejos, hasta norte del país también. A contar esto de las aplicaciones, hoy viniste a Tandil a contar esto de las aplicaciones inteligentes, dirigidas, porque me imagino que crees que es algo que se viene. Sí, hoy estamos acá contando la experiencia en aplicaciones dirigidas, la realidad es que es una tecnología, primero que creemos que se viene y segundo que creemos, que creo más importante que se venga, que la necesitamos. A ver, resumirme qué es la tecnología. Bueno, hoy... Para Doña Rosa, a ver... Perfecto, hoy es así, hoy existen dos marcas de tecnología que son diferentes, pero para Doña Rosa serían similares. Tienes el Siam y el, qué sé yo, el Tramontina. Sí, se llama Wooded y Wooded Seeker, digamos, son las dos marcas, tienen diferencias, pero bueno, hoy en día es así, hoy cuando uno trabaja en barbecho químico con herbicidas, que sería entre cultivo y cultivo, uno tiene que entrar a aplicar herbicidas para controlar las malezas. ¿Por qué? Porque estamos en siempre directa para cuidar el suelo. Entonces la forma de matar las malezas es con herbicidas. Hoy en día, o hasta ahora, por ahí lo que uno hacía era entrar, aplicar el herbicida y aplicaba el lote entero con el herbicida. El famoso glifosato, cuando te decían, le di una pasada de glifosato, es al 100% del lote. Exacto, el lote entero es al 100% del lote. Hoy tenemos disponibles, hoy estas dos tecnologías, hay varias más en desarrollo, pero hoy tenemos estas dos tecnologías disponibles, que lo que se hace es ponerle sensores de verde al pulverizador, o sea, al famoso mosquito, al que fumiga, arriba del ala se le ponen sensores conectados a los picos. Entonces, en realidad, uno va recorriendo el lote sin aplicar y donde detecta la maleza, da la orden al pico y se abre sobre la maleza. ¿El sensor, que es una camarita que va viendo la maleza, la filma, dice ahí va en la maleza a aplicar? Lo que tenemos hoy disponible en realidad son dos tipos de sensores. Uno mide índice verde, que es por colorometría, y el otro mide clorofila, que también son por colorimetría. Lo que es por cámara es lo que está en desarrollo. Pero, bueno, eso le permite identificar en tiempo real la maleza. Exacto, va recorriendo el pulverizador en tiempo real. ¿En tiempo real le tira, o sea, si tiene un deleje? Claro, no, bueno, la tecnología funciona, eso es lo principal, como con todo tiene sus desafíos y algunos errores que venimos cometiendo, que son más que nada humanos, pero hoy la tecnología es eso. ¿Qué venimos logrando con eso? Yo soy asesor privado, en realidad yo recorro el lote y soy quien tiene que decir cuándo se hace un herbicida, por qué, qué hacer, cómo, cuándo, y qué nos pasa. Nosotros éramos los que dábamos la orden de decir, bueno, hago la receta, acá tengo que aplicar un herbicida y demás, y cuando mirabas el lote decía, bueno, tengo que entrar ahora porque las malezas se me pasan de tamaño y después no las puedo controlar, pero si uno pudiera amontonar las malezas en un rincón del lote, casi siempre te da que tenés menos del 10% del lote con malezas. Entonces nosotros... Difícilmente hay un lote donde las malezas cubran la mayor parte de la superficie. En general, si vos las juntás y las apretás, menos de 10%. En general es menos de 10%. Con el cual vos deberías usar mucho menos agroquímica. Exacto, hay casos en que es todo. Entonces acá a qué vamos, a mejorar la eficiencia. ¿Cómo mejora la eficiencia? Y poniendo, en este caso la herbicida, a donde tiene que estar, a donde tiene que estar en la maleza. Con esto venimos midiendo ahorros del 78%, ¿sí? En lo que son barbechos, entonces en vez de entrar y aplicar el 100% del lote, estamos aplicando, depende del lote, entre el 20% y el 30% del lote nada más. Eso es usar un 20% o un 30% nada más de la herbicida. Y eso también nos lleva a dos cosas. Al ahorro económico, obviamente, que siente el productor, que estamos midiendo 29 dólares por hectárea a año menos de costo para manejar las malezas. Estamos midiendo menos impacto ambiental, que para eso utilizamos un índice de Estados Unidos, que se llama AIQ, y mide cómo impacta cada herbicida que uno está usando en el ambiente, en el operario y en el consumidor. Estás echando menos agroquímicos, con lo cual hay menos carga toxicológica. Exacto, estamos midiendo un 70% menos de impacto ambiental cada vez que uno entra a su herbicida. Creemos que estas son las tecnologías que tenemos que usar y hacia dónde vamos, porque justamente para trabajar más eficiencia y empezar a manejar de vuelta las malezas, porque hoy las malezas nos vienen pasando un poco por arriba. Y esta tecnología, ¿qué nos da? Nos da aire, nos da aire por bajar los costos. Entonces podemos elegir, entrar con el tamaño de malezas adecuadas, entrar con el producto adecuado, con la dosis adecuada, rotar modos de acción, usar los productos más nuevos, que generalmente son los más caros y generalmente son los más amigables con el medio ambiente. Entonces nos da todas esas posibilidades para manejar las malezas con menos costo y con mejor o menor impacto ambiental. Por eso decías que las necesitamos, digamos, un poco porque la aparición de malezas resistentes complejizó el asunto y encareció los costos del productor, la necesita el productor, pero también la necesita la comunidad que exige que se use menos agroquímicos. Es algo de recontra importante para todos, como bien decís vos. Primero, esto es biología y es evolución. Nosotros hacemos una cosa y las malezas se adaptan. Si hacemos siempre lo mismo, las malezas se adaptan. Entonces echamos 20 años de glifosato, se adaptan. Hacíamos labranza convencional, no podíamos parar el gramón. Hacemos siembra directa, después de 30 años empezamos a tener problemas porque después se adaptaron. Entonces la idea es ir a hacer un manejo integrado de malezas, ir rotando distintas formas de manejarlas. Se suman los cultivos de servicio, la rotación de cultivos, sacar malezas a mano cuando hace falta. Y en este caso las aplicaciones dirigidas nos dan un aire muy grande para frenar el avance. ¿Por qué? Por rotar monos de acción y por hacer un mejor uso de las aeroservicidas, que son una herramienta más. Y poder al mismo tiempo ir adaptando, ir tomando todas estas nuevas herramientas de procesos que están surgiendo y que estamos conociendo y que hasta estamos mejorando y tomando cosas viejas o cosas nuevas, pero buscando la forma de hacer las cosas de una forma diferente. Viste que cuando aparece una tecnología, en general suele ser cara al principio, para pocos. Siempre hay algunos locos en la avanzada, en este caso vendrían a ser ustedes, los Bilbao, algún otro loco seguramente está con esto en otra parte del país, pero son pocos, la tecnología tarda en difundirse. ¿Cómo está ese proceso? El proceso del costo de la tecnología hoy está estanco, hace muchos años que cuesta lo mismo y las empresas están decididas a que cueste lo mismo. Probablemente cuando salgan algunas tecnologías nuevas, algunas marcas nuevas, sean disruptivas en la cuestión de costo. Lo que sí nos ha variado es el costo de manejo de malezas, entonces por eso lo que antes era impagable de la tecnología, hoy se paga, ¿por qué? Porque el costo de malezas que estamos teniendo es muy alto. Exacto, ya te das cuenta que lo podés amortizar. Exacto, para que tengamos una idea, esto depende del costo de control de malezas que uno tenga, de la superficie que uno maneje y demás. Usted, digamos, más al norte tiene más competencia. Exacto, pero nosotros venimos midiendo situaciones desde el sur de Buenos Aires hasta el centro de Córdoba, el centro de Santa Fe, y en muchísimas situaciones se nos da que depende del tamaño del productor y demás, pero entre dos y cuatro años se te paga la tecnología. Eso al margen del impacto ambiental que era lo que decíamos, y que cuando llevamos el ahorro que hacemos en estos barbechos al uso de herbicidas en todo el año, estamos logrando bajar el uso de herbicidas a la mitad en todo el año. ¿Esto es bueno o es malo? Y si tenemos la herramienta para usarlo, es buenísimo. Vamos a usar de vuelta, por ahí uno dice, bueno, uso la mitad de herbicidas, pero también por ahí estoy eligiendo productos más caros y distintos productos, entonces el ahorro después se ajusta un poco. Pero detener el avance de las malezas es lo que nos puede llevar a mejorar el sistema de producción. Hoy el desafío más grande que tenemos en la agricultura en Argentina, y te diría que en la mayoría de los países del mundo, es el manejo de malezas. ¿Por qué se acentúa en nuestro país por usar siembra directa y cuidar el suelo por usar siembra directa? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es mejorar el manejo de malezas. Después tenemos un montón de cosas para hacer, pero sobre todo pensar en lo que es impacto ambiental, es mejorar el manejo de malezas. Y además bajar la carga de agroquímicos, me imagino, ese es un imperativo social. Bueno, de ahí viene la importancia del impacto ambiental. Y como decíamos, si uno en una zona en que los vecinos están preocupados, o sea, hay discusiones entre productores y vecinos y demás, puede decir, bueno, mirá, no prohibamos como se prohíbe en muchos lugares. Arranquemos adoptando tecnologías, tecnologías que también se están mostrando hoy de cómo estar viendo y auditando en tiempo real el funcionamiento de los pulverizadores, de dónde está el viento, cómo están trabajando, qué están aplicando, y que un controlador municipal pueda estar sentado en una oficina controlando todo y donde ve que hay algo mal, ahí sí salga a controlar. Pero eso te da capacidad. Y también tecnologías como esta que decís, bueno, para, no saquemos, no prohibamos todo, adoptemos esto, bajemos el uso de herbicidas a la mitad. Tengan en cuenta los herbicidas, hoy son el 75% de los fitosanitarios que usamos a nivel país. Con lo cual sería bajar casi al 40% el uso de los fitosanitarios, casi de un día para el otro. A la par de que hay que adoptar todo lo demás del manejo integrado de malezas, pero esto nos da, como te digo, un aire para hacer eso y decir, bueno, vamos haciendo lo demás, cultivo de cobertura, cultivo de servicio, rotaciones, elegir los productos que son más caros, pero que son de banda verde y de menor impacto ambiental, e ir buscando todo, digamos, una forma de trabajar. Y hoy hay muy pocos equipos en el país, como bien decís vos, la mayoría está en Santiago del Estéreo y Chaco, pero tenemos entre un 3 y un 6% de pulverizadores, nada más con esta tecnología, hay muchísimo para crecer, pero tenemos que generar la información y ayudar al productor a que adopte la tecnología. ¿Por qué? Porque en la zona de Marisierras, acá en el sudeste de Buenos Aires, en 2019 se equipó el primer pulverizador. ¿En 2019? 2019 el primer pulverizador de una empresa que trabaja en la zona de Necochea está acá presente. Hoy ya tenemos 20 pulverizadores entre las dos marcas, ¿sí? Entonces, esto está creciendo de forma exponencial y es a lo que tenemos que apuntar, porque de vuelta... Está creciendo rápido, pero falta mucho. Está creciendo rápido, falta mucho. Vamos bien, pero como era la frase de la Polina, no se me acuerdo. Vamos bien, pero estamos mal. Bueno, vamos bien, pero estamos mal, tal cual. Y en realidad es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. También hay un reclamo que venimos haciendo, si querés, al Estado, a los bancos y demás. Bueno, acá el papel del Estado tiene que ser también promocionar una tecnología como esta y otras similares, pero promocionar una tecnología como esta, que puede ser con el simple hecho de facilitar créditos bancarios para que se adopte esta tecnología, que tiene un impacto altísimo en los reclamos sociales y en el ambiente. O sea, si querés trabajar en ambiente, en Argentina hoy una de las cosas más rápidas y más importante que puede hacer es impulsar que se adopte esta tecnología. Se puede prohibir reducir un montón, 50%, el volumen de agroquímicos de un saque financiando la adquisición de este tipo de equipos y otro. Pero, ¿por qué no se hace? Yo te meto siempre una pregunta difícil. Qué buena pregunta, habría que preguntárselo a la gente que está en el Estado. Nosotros hace seis años que venimos, hemos tratado y trabajado en reuniones a nivel nacional y a nivel provincial con este tipo de pedidos. Y todo sí, todo muy bien, pero después no termina pasando. Pero la realidad es que, bueno, si queremos responder a los reclamos sociales, más allá de los problemas productivos, si queremos responder a los reclamos sociales, necesitamos hacerlo entre todos. Entonces, también nosotros muchas veces le decimos también a los activistas y a los vecinos preocupados que por ahí piden que se prohíbe porque... No, y aparte porque realmente por ahí tiene miedo y es lógico y es entendible y también los políticos tienen que responder a eso, más allá del productor vecino, los políticos también tienen que responder a eso. Bueno, respondamos sumando toda esta tecnología que hoy está disponible, por ahí hace diez años no la teníamos disponible, hoy la tenemos disponible, controlando e impulsando que las cosas se hagan bien, porque el que hace las cosas mal que pague el precio del delito o la cárcel o lo que tenga que pagar, digamos. Y hacer, en este caso, ordenanzas municipales, como se están tratando de hacer en muchos lugares, con conciencia y de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando uno trata, a nosotros nos viene pasando, tratamos de impulsar que se haga una ordenanza lógica y con controles.